El Caparazón Insight Pero dentro de nada vamos a empezar a ver pues esto, pues a posteos de blog, a tutoriales de YouTube, vídeos de YouTube, hablando de cuáles serán las tendencias en redes sociales en 2018. Vamos a hablar de cómo vamos a poder entender mejor a nuestros jóvenes en este 2018. Al final recordad que siempre que hablamos de social media, siempre que hablamos de redes sociales, estamos principalmente hablando de la generación Z, de estos jóvenes que ya empiezo a ver en la literatura, que empiezan a precisar y empiezan a matizar y aclararse. Llevo tiempo diciendo que no son millennials, sino que estos jóvenes que están cambiando de alguna forma todo el escenario comunicativo, social, cultural, de relación, etc., son generación Z y son, os decía, estos jóvenes nacidos entre los años 1995-98. Estos son mis alumnos, estos son al final los alumnos que tengo cada año en la facultad y de los que aprendo muchísimo. Para empezar con este tema, comentaros que yo empiezo a pensar en tendencias durante los exámenes con mis alumnos. Una de las preguntas que cae casi siempre en los exámenes y que va a seguir cayendo porque considero que es una buena pregunta independientemente del contenido puntual de cada año es esta pregunta sobre prospectiva, sobre cómo serán las cosas en un futuro, en este caso en el ámbito de las comunidades digitales, del social media, del ámbito del que soy profesora. Vamos. Os decía que para hacer prospectiva, para hacer futurismo, es importante saber presente, conocer el presente, conocer cómo están las cosas, si no hay punto de partida es difícil y sobre todo también tener una buena cultura del pasado para saber o para poder predecir mejor lo que vaya a pasar. Con lo cual la pregunta sobre cómo serán las cosas en un futuro creo que sirve como metodología, o como truco de evaluación para cualquier temática, no solamente para redes sociales. En fin, no me enrollo más, pero os decía que les preguntaba a los alumnos este año en el examen cómo iba a evolucionar esto de los social media y me decían cosas muy curiosas, me decían cosas muy curiosas que podríamos decir que aquí en esta especie de recogida bibliográfica que he hecho y de referencias y de fuentes y de vídeos y de acerca de qué decimos los expertos sobre todos estos temas, ya os digo, tienen perspectivas muy intuitivas en el sentido de que ya me decían, una cosa que estoy contando en charlas últimamente porque me parece muy interesante, ya me decían que la única red social que tenía futuro, que la que más futuro tendría sería Instagram. ¿Por qué Instagram? ¿Por qué puede hacer todo lo que ellos quieren hacer? Y enlazando ya con el tema de tendencias, le he dividido el tema en nueve, veréis como muchas de ellas tienen relación precisamente con esto que Instagram hace de forma más que otras redes sociales en el sentido de que lo hace todo. Para ellos una red social tiene que tener poco texto, veremos Twitter hacia dónde va con este aumento en el número de caracteres permitidos que nos ha hecho hace poco, poco texto, mucho vídeo, mucha imagen, sabéis que realmente hablaremos sobre este tema de vídeo e imagen, sobre todo de vídeo, hablando de tendencias, y toda esta moda de las redes instantáneas, de los estados, de estos posteos pequeñitos, evidentemente derivados de Snapchat, que desaparecen o que caducan en muy poco tiempo, que son, eso, que duran pocos segundos. Les llamaremos, dentro de un momento empezaremos a verlo, les llamaremos un poco redes, no sé cómo lo hemos llamado, redes efímeras, las redes de lo efímero. Pues lo que os decía, Instagram como red social de su futuro, texto, vídeo, esta característica de efímera, y conversacional, y también permite enviar mensajes, relacionarse, interactuar, hacer comentarios, para ellos lo tiene todo. Veremos cómo las tendencias en Social Media 2018 también nos hablan de instantaneidad, de relación, evidentemente, de participación, y sobre todo de vídeo. El vídeo es la clave, es el elemento, el elemento de, para ganar en un futuro, es la clave, el elemento, el game changer, de alguna forma, de cualquier estrategia o de cualquier cosa que estemos haciendo en las redes sociales para posicionarnos mejor, o para entender mejor a nuestros jóvenes, repito. Bueno, repito esto, que realmente este tutorial os puede servir tanto si os dedicáis a educación, como a cualquier tema social en el que tengáis relación con jóvenes. Al final, lo que vamos a hacer al final de esta sesión, seguro que es entenderlos mejor y saber cómo van a vivir en este ámbito de las redes sociales, que para ellos no es distinto del real, este 2018. Venga, vamos a seguir e iremos viendo cosas en este sentido. Al final, lo que os decía, estamos hablando de la generación Z, que, así como para daros cuatro pinceladas, que después analizaremos con más calma, es la única generación que valora los social media sobre el precio a la hora de comprar cosas y a la hora de hacer decisiones de compra. Hemos dado datos en vídeos anteriores sobre este engagement mayor de esta población joven, de esta generación Z, con los social media. Seguiremos hablando de eso, de que realmente todo el tema de influenciadores, de influencers, de que sean los influencers los que les aconsejen cosas, etc., está en auge, está en alza. Lo veremos más adelante. La generación del vídeo. 81% dicen las encuestas que ven una hora o más de vídeo al día. Una hora. Yo creo que ya podríamos empezar a preguntar sobre tres. Creo que una hora al día también la veo yo. Al decir vídeo me refiero a YouTube, me refiero a vídeo online. Han crecido vídeo online, han crecido haciendo unboxings. Son una generación que ha crecido con determinadas competencias digitales en el sentido del vídeo, no solo comunicacionales, también de dominio de la tecnología. Saben editar vídeos, saben cortar, saben hacer virerías con vídeos. Yo lo intento, pero hago lo que puedo. Pues ya os digo, incluso saben hacer eso del unboxing, como performance de desembalaje de productos y presentación de reviews, de revisiones al público, etc. Todo esto lo saben hacer desde muy pequeños. Recuerdo un estudio, que lo cuento siempre, que decía que hoy en día ya los niños no juegan ni con el juguete ni con la caja. Ahora lo que mola cuando te regalan un juguete es hacer la performance de que lo estás desembalando y poniendo en marcha por primera vez, como si fueras un YouTuber. No significa que con seis años, siete, tengan canales en YouTube, pero sí que tienen las ganas de compartir o sitúan la diversión en el hecho de desembalar y poner en marcha ese producto delante de los demás, compartiendo sus características con los demás. Es interesante. Todos ellos son competencias que al final, y aquí está la clave de por qué estoy empezando con este tema, al final están significando que los nacidos entre los 1995 y 1998 van a ser distintos, van a ir más por este lado, van, evidentemente, van a darle un predominio prácticamente absoluto, diría, al tema del vídeo, y cuidado, porque por eso lo introduzco precisamente ahora. Cuidado porque esos alumnos ya, yo los llevo teniendo alumnos o jóvenes, yo los llevo teniendo en clase desde hace dos o tres años, con lo cual deben estar a punto de acabar los grados, las licenciaturas, lo que sea, y van a estar en el mercado laboral dirigiendo equipos, van a estar poniendo en marcha startups, integrándose en otros equipos, etcétera, muy pronto. Con lo cual vamos a tener, creo que ya sabemos que nos tenemos que adaptar, pero vamos a tener que adaptarnos muy pronto a ellos, no solamente en el ámbito de la universidad, de la educación, sino también en los ámbitos de las organizaciones o las empresas en las que queramos que trabajen en un futuro. Para sacar lo mejor de ellos, habrá que conocerlos, y para hacerles felices al final, y para que todo evolucione como es debido. Os dejo aquí, en el vídeo también, este gráfico que nos alerta de dónde están, de cuáles son sus ecosistemas en redes sociales en el momento actual. Al final, YouTube se lleva la palma, lo veis. Instagram como segunda red, Snapchat bastante residual, aquí en España sabéis que he perdido bastante tirón Snapchat, Facebook ha bajado también un poquito, Tumblr en el mundo, mundialmente, sabéis que los jóvenes ya no están en Facebook, el tema de la privacidad, el tema de demasiada publicidad, el tema de que los padres estemos en Facebook, les echa atrás. Tumblr, donde algunos de ellos han migrado, sabéis que es un entorno de blogging, de blogging más audiovisual, más de vídeo, de audio, de posteo fácil también. Poquitos de ellos en Twitter, y algunos en otras redes más residuales, Pinterest, supongo que LinkedIn, y otras que podemos suponer. Twitter, Twitter, veremos al final de esta presentación, que para 2018 creo que deberá trabajar en cambios, sobre todo cambios, yo creo que a nivel de organización de la información, al final se está quedando como herramienta de búsqueda, de información, de recopilatorio de enlaces, de alguna forma, y creo que ese va a ser su papel en los próximos tiempos, en ámbitos como la política, como la opinión, etc. y bueno, lo veremos al final, pero va a cambiar este año, creo que en este sentido que os acabo de comentar ahora. Lo comentaremos un poco más al final, pero ya os digo, no vamos a hablar demasiado de Twitter, porque así de entrada no se presenta como una de las redes protagonistas en este 2018. Vamos al primer punto, sobre todo esto, y el primer punto, como de los más importantes, nos va a recordar el tema del contenido. Tenemos que ofrecer a nuestras comunidades buenos contenidos. Si les conocemos bien, si conocemos bien a nuestro público, nos va a ser más fácil. Es la clave conocer al público para ofrecer desde nuestras redes sociales, desde nuestros entornos, pues eso, los contenidos que mejor les puedan ayudar o mejor les puedan enseñar o les puedan formar en este ámbito en el que están interesados y por lo que seguramente forman parte de nuestra comunidad. Yo, elaborando este tutorial, o como queráis llamarle, me he encontrado con el caso de Filmora. Filmora es una empresa que desarrolla software. El editor de vídeo con el que acabo publicando es este, precisamente. Lo descubrí hace poco cuando me metí a youtuber, cuando me inicié en todo esto. Es un buen editor. Se llama Wondershare. Es sencillito, pero sobre todo sencillo de utilizar. Os lo aconsejo. Algún día le dedicaremos un vídeo entero. Pero sobre todo he sorprendido porque al buscar información recientemente sobre varios temas he ido a parar a su blog, lo cual es muy, muy interesante como estrategia de contenidos. ¿Con qué alimentan su blog? Pues con contenidos interesantes para gente como yo, parece que estoy dentro de su target, o gente que pueda estar interesada en estar al día, en estar un poco informado al día, digamos, en temas de social media o en temas de edición de vídeo, etc. He encontrado allí posteos sobre edición de vídeo gratis, sobre editores online gratis. No solo promocionan sus propias herramientas, sino que hablan de otras, lo cual yo siempre aconsejo. Uno en sus redes sociales no puede hablar constantemente de sí mismo. Y si uno es apasionado en un ámbito, ama también a su competencia, de alguna forma, en un sentido de conocimiento. También va a trasladarse, su competencia hace, o desarrolla una idea muy interesante, también la va a volcar en redes sociales. Estamos en el entorno del compartir y cualquier tacañería en ese sentido creo que no es demasiado buena. Ya os digo, estos lo hacen así, incluso publican posteos sobre editores de vídeo online gratis, lo cual es fantástico, teniendo en cuenta que ellos se dedican a vender productos de edición de vídeo. Y lo que os decía, y las más diversas cosas, también me he encontrado una selección, estoy intentando ver con qué cámaras seguimos en el Caparazón Insight, porque queremos mejorar. Y me estoy informando acerca de videocámaras, cámaras reflex, todo este tema del videoblogging y todo esto, y también me he encontrado allí los mejores listados con las mejores cámaras para videobloguear. Si lo he puesto finalmente como ejemplo, como case study en esta revisión, es porque son tan buenos gestionando contenidos que también han tenido en cuenta aquello que siempre decimos de que las infografías son un contenido muy interesante y que muy didáctico y que la gente valora mucho. Y han diseñado una infografía fantástica precisamente sobre las tendencias en social media este 2018. Con lo cual, pues ya os digo, la captura de pantalla que os dejo y algunas de las que veréis a continuación ilustrando algunos de los puntos siguientes, bien nos viene de Filmora, del blog de Filmora, que no se dedica a social media, sino que está elaborando una estrategia de contenidos bastante interesante para que gente de este ámbito le sigamos y les acabemos comprando el software, que al final es lo que quieren. En fin, aplicarlo a vuestros casos particulares, si queréis, pero al final se trata de que estamos en un entorno colapsado de nuevos contenidos cada día. Hablábamos en el último tutorial de los cursos de Cursera, muchísimas opciones para aprender buenos contenidos allí, pero también queremos aprender buenos contenidos en redes. Si queremos trasladar o aprender buenos contenidos en redes, vamos a tener que hacerlo en este sentido, de aportar mejores contenidos que los demás. En fin, ser competitivos en ese ámbito. Segundo punto. En 2018 vamos a seguir hablando del vídeo que os decía que es un game changer en todo el tema de las redes sociales. Yo siempre decía que no había más allá de la web 2.0 porque el elemento social era el más importante y ya habíamos llegado. No sé si la web 3.0 finalmente será la web del vídeo. No creo que añada elementos a lo social. El social humano, creo que el gran cambio de la web ha sido el de las redes sociales, el de haberla hecho más humana o más creada por seres humanos y en ese momento estaremos muchísimo tiempo. Esto sigue siendo web 2.0 para que me entendáis a nivel conceptual. En fin, vídeo, las redes sociales del futuro y del presente cada vez son más, están basadas más en vídeo. El vídeo genera comunidad y lo hemos estado viendo también en capítulos anteriores de este Caparazón Insight. El vídeo genera más interacciones, se dice que está un 90% más de interacciones. Se reciben casi tres veces más likes y se comentan, se provocan más acciones. Cualquier posteo que tenga elementos de vídeo más que las publicaciones estáticas. Más del 50% de las personas que visitan Facebook ven más de un vídeo todos los días, otro dato interesante. Y está de moda y se está poniendo cada vez más de moda no la grabación de vídeos, subirlos a un portal y dejarlos allí, sino el streaming, sino estos vídeos en directo, ya no sólo estos vídeos pequeñitos que colgamos como estados en Instagram, ahora también en Facebook, tipo Snapchat, sino también en streaming o emisiones en directo desde Periscope, desde Tumblr, se están poniendo ahora en ese ámbito, desde YouTube, obviamente, desde YouNow, desde todas estas plataformas de streaming que conocemos como streaming. Interesante, interesante que el vídeo esté tendiendo al streaming. Al final se trata de un tema de autenticidad. Se vive como más auténtico lo que es en directo, lo que no puedo editar, lo que no puedo grabar. Yo siempre digo que el streaming es muy interesante en política. Es muy interesante porque queremos o no queremos que los políticos lean lo que han estado elaborando, queremos que opinen rápido y que tengan... queremos ver que son capaces en directo y no sus gabinetes simplemente de comunicación o lo que sea, sino que son capaces de dar la cara o de responder a cuestiones en vivo y en directo. No había eso, a ruedas de prensa y cosas de estas. Creo que la política del futuro va a tender que ir más hacia estos sistemas de streaming. Ya creo que Pablo Iglesias en las últimas elecciones hicieron un streaming desde La Puerta del Sol o alguna cosa de ese tipo. En Facebook Live en ese caso. Vamos a ver mucho de ello en un futuro. El streaming, ya os digo, provoca autenticidad y provoca algo que también provoca el tercer punto que veremos a continuación, las redes efímeras. Y es esa sensación de urgencia. Si no lo veo ahora no lo podré ver nunca más. Más vale que lo vea ahora. Está ahí el secreto de éxito de Snapchat o de esa red que en primero popularizó este contenido de efímero, pero también de la tendencia a incorporar esta característica en otras redes, que ya no solo Facebook, que lo incorporó hace tiempo, sino Instagram, que también lo incorporó hace tiempo. Y ahora YouTube. Estoy leyendo que para canales de más de 10.000 visitantes, pronto llegaremos nosotros, nos van a dejar utilizar también una característica parecida a las Instagram Stories o las Facebook Stories. Esto de poder colgar pequeños clips de tres segundos o de cuatro segundos que desaparezcan después al próximo, que pasen a la historia, pasen al olvido rápidamente, sean efímeros. Tenemos en el top 10, en el número 3, estas redes efímeras. Este Snapchat que popularizó el contenido efímero y que ya os digo que está de capa caída en España y en auge en Estados Unidos. Leí hace poco que están empezando a hacer cosas en el sentido de realidad aumentada, una especie de juego o de actividad exploratoria por Nueva York, creo con la colaboración de Jeff Koons, del artista. Algún día quizás dediquemos un vídeo a esta experiencia en concreto y pues que puede ser una forma de satisfacer estas ansias de novedad y de tecnología, pero sobre todo de novedad de los jóvenes de la generación Z. Hablaremos otro día de ello, pero ya os digo, aquí lo importante es entender que lo que viene es contenido que reporta altas tasas de participación y engagement, este contenido efímero. Curiosamente, curiosamente motiva bastante, no solo porque es de vídeo, que ya hemos visto como es más atractivo que otras formas de contenido, sino también porque son contenidos que se viven como más auténticos. Lo que os decía, si sé que algo va a desaparecer, probablemente no me preocupe tanto a quedar bien, no me preocupe tanto a cometer algún fallo. si en este vídeo por ejemplo sale un gato, pues no me preocuparía tanto, si sale un gato me vais a disculpar porque no puedo evitarlo, pero ya os digo, dan sensación como de más tranquilidad todo este tipo de publicaciones. Sabemos que desaparecen, que nadie puede venir a decirnos esto lo has dicho o esto no lo has dicho. En fin, desaparecen en cuestión de horas por lo que además generan urgencia, lo que os decía ya antes, esto de tengo, esto que explotan tanto desde el marketing también, la urgencia está por comprar, nos quedan dos unidades, comprar rápido o se terminarán las cámaras de vídeo que estás buscando. Se me nota afectada, ¿verdad? Es que me ha estado pasando esto últimamente. Pues ya os digo, esta urgencia al final nos incita también a hacer más cosas, a participar más, a hacer más clics, a suscribirnos, a verlo antes, a no guardarlo para luego porque después va a desaparecer, los streamings, pues tengo que conectarme ahora porque no puedo guardarlo en cualquier herramienta que tengáis para organizaros, no puedo guardarlo sino que tengo que verlo ahora. Es interesante, es interesante invertir también en desarrollar contenido en nuestras redes, algún día de estos haremos un Periscope. Además, si queréis un consejo, como profesores, les vais a motivar mucho si trabajáis en streaming en el aula. Yo he trabajado con Periscope en el aula y es muy interesante como ver en tiempo real, como van a ver, va viendo gente que viene, que va y todo esto les motiva muchísimo a su lenguaje, volvemos a lo de siempre. Os dejo aquí una captura que nos da una idea de esto del streaming. El Facebook Live, los vídeos de Facebook Live se ven tres veces más que los demás, o sea, que los regulares. Si tú pones un vídeo en Facebook, pues tendrás un número de visitas. En Facebook Live es más, lo que os digo, si no lo veo ahora no podré verlo después, con lo cual aquí tenéis un dato que confirmaría un poco esto. Vamos a la cuarta tendencia, el transmedia participativo. Estoy haciendo ahora un curso en Cursera de Transmedia, os hablaba de ello en el episodio anterior y está muy interesante, la verdad. Es un tema de futuro total. Ante tanto contenido la gente se va a fijar en los contenidos más adecuados a nuestras necesidades, los contenidos de nuestras comunidades, al final. Para que una comunidad a desarrollarse de una forma positiva, amplia, etcétera, tiene que ser capaz de crear su propia historia, su propia cultura. En eso se basa el transmedia, en hacer que una historia pueda traspasar cualquier formato e incluso traspasar a sus creadores. Al final, estamos hablando de un transmedia participativo. Vamos a ver la tira de historias y no solo de estas. El otro día observé una en el cine que era esta moda de ahora anunciar productos dirigiéndonos a canales en YouTube donde se desarrolla una serie determinada. O sea, introducen en el comercial, en el anuncio, introducen una historia que si quieres ver cómo sigue tienes que ir al canal de YouTube de la marca a verla. Al final, es generar fidelizaciones, generar que la gente se quede escuchándote, se quede viéndote en tu canal, se quede siendo parte de tu audiencia al final. En fin, hablaremos, creo que dedicaremos también un vídeo al tema de transmedia, es un tema amplio y además estoy poniéndome al día, pero es esto, sería un poco esta idea de crear universos, de hacer de nuestra comunidad un universo para satisfacer el máximo de necesidades o de intereses posible. No desarrollo más la idea porque si no, no avanzamos, pero os digo, haremos un vídeo al respecto. Quinta tendencia, el tema influencers, el tema de que los pequeños influencers son más creíbles y que los medios de comunicación de masa tradicionales, los jóvenes ya no creen en los anuncios de televisión típicos, de radio, etcétera, sino que toman decisiones de compra en base a lo que sus youtubers de culto o de interés dicen en redes sociales. Curiosamente no es tan así. Hay alguna tendencia que se observa últimamente y es no fiarse ya tanto de los youtubers o de los influencers en redes de muchísimos, muchísimos seguidores porque entonces como yo siempre digo se convierten en medios. Entonces perdemos la garantía o nos hace dudar más el hecho de que lo que digan no esté siendo patrocinado de forma oculta. Yo siempre defiendo los patrocinios de forma pública pero no de forma subterticia, digamos. En fin, hay un dato que me ha parecido interesantísimo. Según un estudio de Markerly los influencers con menos de mil followers consiguen una ratio de engagement o sea generan más implicación con sus contenidos un 8% que los que tienen de mil a diez mil que solo generan un 4%. Creemos más a los pequeños influencers llevo diciéndolo siempre la vecina del quinto primera a la que yo considero además una igual quizás también como youtuber de turno pero quizás más igual a la vecina del quinto primera precisamente por el tema de que sé que no se gana la vida vendiendo cosas o con internet entonces me voy a fiar más de ella. Nos fiamos más de la gente que tiene menos followers no de la que tiene más gente nos es más próxima a nivel de que nos transmite más confianza esa comunicación desde la plaza del pueblo de la que hablábamos siempre. Punto 6 Todo aumentado e incluso los hangouts se están poniendo de moda como punto 6 podríamos decir que el fenómeno hangout de encuentros virtuales entre jóvenes se están poniendo de moda como parte de su ocio de las culturas de ocio juveniles pero además se están poniendo de moda siendo de un tipo aumentado de un tipo aumentado yo le he llamado vida social aumentada se está poniendo bastante de moda utilizar por ejemplo las Oculus Rift en Facebook Spaces en un entorno de hangouts de encuentros virtuales capaces de soportar realidad aumentada pues con las gafas o sea como más inmersivos más vividos de verdad más auténticos encuentros virtuales aumentados en fin la experiencia esta de Snapchat y Jeff Koons de realidad aumentada también de realidad social aumentada iría en ese sentido dedicaremos otro vídeo específicamente a ello en el puesto 7 tenemos los chatbots esta moda de atender al cliente mediante sistemas de inteligencia artificial también en redes sociales en Whatsapp en Messenger en entornos de mensajería instantánea en lugar de tener personal más caro que atienda el cliente pues algunas empresas se están dedicando a volcar chatbots de este tipo en redes sociales cada vez son más importantes se dice que hay unos 12.000 bots activos en Messenger cada mes en fin no quería hablaros demasiado de temas de comercio y todo esto pero es una de las tendencias que analizan varios expertos en el mundo para este 2018 o sea las empresas se van a volcar a crear más chatbots o sea va a ser más difícil saber si hablamos con un humano o con una máquina cuando interactuamos en redes sociales esto es preocupante en Twitter por ejemplo este tipo de chatbots que me pueden solucionar un problema de atención al cliente en un momento dado no me preocupan tanto como aquellos que se crean como perfiles falsos en Twitter que retuitean que redistribuyen la información y hacen que nos parezca más popular de lo que es en realidad sabéis que nos dejamos llevar mucho por esto lo que más lo popular nos llama más la atención que lo anecdótico y el hecho de en campañas políticas etcétera que haya bots de ahí falsos redistribuyendo información es preocupante y pasa mucho además también le podemos dedicar otro día otro vídeo es un tema complejo pero que sepáis que es una moda en el punto 8 tenemos la inteligencia artificial y el reconocimiento a través de la imagen lo anterior ya era inteligencia artificial estamos diciendo que los contenidos en redes sociales van a ser cada vez más videográficos cada vez más de imagen con lo cual el software la inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de imagen va a ser también cada vez más frecuente y más potente el contenido visual ha llegado para quedarse de forma que os doy un dato Facebook, Snapchat o Instagram generan como más de 3,2 millones de imágenes diarias lo cual os puede dar una idea de la la de datos que pueden llegar a suponer esas imágenes para empresas para adecuar anuncios de marketing etcétera en beneficio de Facebook o de cualquiera que quiera anunciarse allí hablo de Facebook porque es de las que más hace para analizar los datos de sus usuarios y para vender publicidad para vender publicidad más segmentada en fin las demás también lo hacen nos lo decía porque no son los únicos además Instagram es de Facebook con lo cual estamos en las mismas terminamos ya y por último vamos a volver a hablar de Twitter o vamos a centrarnos un poco más en Twitter sabéis que Twitter este año ha hecho una serie de movimientos hacia más texto hacia permitirnos más de 140 caracteres yo pensé mucho en ello en por qué lo estaban haciendo y tengo la sensación de que lo hacen para no convertirse en un canal demasiado crispado Twitter a veces cuando es de insultos cuando es de así opiniones poco elaboradas o sea cortas y que tienden a ser más cortas obviamente cuando se insulta es una herramienta bastante útil o lo era si queremos para elaborar un poco más el discurso creo que han aumentado el número de caracteres creo que se han autoposicionado como la red del texto aunque se dice que resucita Vine no creo que esté integrada en Twitter o el creador de Vine parece que lo va a poner en marcha de nuevo como aplicación o como red social no lo sé muy bien todavía no está definido todavía muy bien pero no como parte de Twitter porque creo que Twitter se ha quedado para apostar más por el texto lo veremos en los próximos tiempos pero lo que os decía creo que Twitter debe trabajar en la elaboración en ser una buena herramienta para recopilar para hacer búsquedas de momentos puntuales de temas puntuales sobre todo en el tema temporal es muy interesante todo el tema este de inmediatez y eso para eso tiene que desarrollar herramientas de búsqueda de organización de la información veremos cómo va pero creo que va a ir por ahí en fin muchísimas gracias hemos terminado ya por hoy con este con este vídeo disculpad que me esté encontrando un poco así acatarrada en estos días me está gustando mucho llevar este canal adelante aunque ya os digo estamos intentando solucionar temas más técnicos tener mejor audio tener mejor vídeo editar mejor estoy aprendiendo muchísimo dedicaremos un vídeo también pronto a las academias para aprender a videobloguear que tenemos aquí en internet me atrevería a decir que puede llegar a ser una tendencia venga vamos a poner la décima tendencia totalmente improvisada en este listado creo que la décima tendencia podría ser hacia estas nuevas ganas o motivaciones de cualquier red social para que pongamos nuestros vídeos allí en ellas el otro día veía que acaba de salir la facebook academy de creadores la youtube creators academy también está en marcha la estoy utilizando bastante para aprender sobre todos estos temas y hablaremos de ellos de ellos con calma ya os digo pero todos parecen dirigirse a quiero tu vídeo quiero que este contenido cada vez más creativo más elaborado más interesante que antes nosotros distribuíamos puede estar en nuestra plataforma hablo como si fuera youtube y además queremos que lo crees en condiciones de calidad para nosotros youtube favorece a los creadores que auto elaboran aunque sea de forma amateur lo que sea pero contenido de calidad y todas las plataformas parece que se están viendo que el futuro es el vídeo nos están ofreciendo cada vez más recursos para que les entreguemos regalemos llamarlo como queráis este contenido de calidad es un regalo con beneficios a win-win de alguna forma también el creador gana como sabéis y por eso youtube paga a sus creadores entre otras cosas ese también parece que tiene que ser el camino veremos si facebook se hace la idea de que si no paga a sus creadores por mucho que les forme no va a tener una plataforma de youtube pero en fin hablaremos mucho más de esto en un próximo capítulo del caparazón inside pero lo podríamos definir como una décima tendencia como la podemos llamar la podríamos llamar la tendencia a adoptar a sus creadores por parte de las redes sociales a cuidar y adoptar a sus creadores en fin terminamos aquí hoy no hemos tenido gatos alrededor no sé por qué quizás estén haciendo alguna cosa extraña quizás me hayan estado grabando todo el rato algunos gatos de los que suelo tener por aquí y en fin nos vemos en la próxima edición del caparazón inside dios mediante y si el catarro me lo permite la semana que viene como siempre es posible que durante la semana colguemos en el blog un posteo similar con las 10 tendencias gracias a vosotros la décima y el motivo que me habéis dado para esta improvisación final pues las 10 tendencias para este social media en 2018 un abrazo muy fuerte y gracias por seguir aquí conmigo gracias a vosotros